Simón, hay un problema. ¿Otra vez, Rocco? No, los inversionistas no aceptaron la propuesta. ¿Cómo que no aceptaron la propuesta? ¿Qué pasó? No, no, no... Luz, yo sabía que no tenías que ir vos. ¿De qué hablas, Simón? Date cuenta que las mujeres no sirven para los negocios. Son unas inútiles. Tenía que haber ido yo. Una persona de autoridad, ¿entendés? Un hombre. Bueno, pará, Simón. Pará nada. Dame esto. ¿Qué haces, Simón? ¿No te das cuenta que yo a perder las inversiones todo por culpa de Luz? ¿Qué la vas a defender? A ella y a todas las mujeres. A ver, anda a trabajar. Vos no tenés nada que ver en esto. Se ve que no sabés nada, ¿no? ¿Cómo le vas a faltar el respeto así? ¿Te recuerdo? Marie Curie. Estudió cuando en Polonia no se podía. Dos premios Nobel. Físico-química. Mujer. Anna Frank. Un símbolo de la lucha con los nazis. Rosa Park. Un referente de la defensa con las personas de color. ¿Te sigo diciendo? Frida Kahlo. Referente de la revolución feminista y artística. ¿Y vos pensás que porque sus hombres son mejor? Obvio, porque soy el arquitecto y soy hombre. Yo tendría que haberme hecho cargo de la constructora. Si no fuese por una mujer no hubieses resuelto nada. Porque ni estarías acá.